La otra semifinal enfrentó al Palmeiras y al Real Zaragoza. Al poco de comenzar la segunda parte, Ademir, en jugada algo embarullada, marca el único tanto del partido, lo que suponía al Palmeiras alcanzar la otra plaza para disfrutar la final. Había gran expectación para presenciar el último encuentro, no sólo por la clase de los contendientes, sino porque en 1969 los brasileños del Palmeiras habían derrotado en la final de aquel año al Real Madrid por dos goles a cero. Palmeiras, equipo brasileño que agrupa en sus filas futbolistas de clase extraordinaria, inscribe su nombre por tercera vez en el historial de este trofeo Ramón de Carranza, cuyos momentos finales se convierten en una fiesta plena de belleza y colorido que prende en el ánimo de los espectadores de este gran acontecimiento deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!